Hola que tal, muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos aquí en la avenida 16 de septiembre del centro histórico donde pues bueno, vemos que elementos de la policía turística tienen acordonado un automóvil Nissan Suru con placas del estado de Yucatán luego de que presuntamente un sujeto del sexo masculino que portaba una vestimenta de color negro pues robara al interior de este automóvil, forzara una de las cerraduras y terminara sacando una mochila color negra al parecer contenía al interior una laptop que pues la mochila se encontraba al interior de este automóvil Nissan Suru color blanco, placas del estado de Yucatán, esa persona fue vista a través de las cámaras de videovigilancia del C5 y fue alcanzado, fue alcanzado hasta lo que es la avenida López Mateos ahí por Montecristo donde pues fue alcanzado por elementos de la policía turística así como también elementos de la policía estatal preventiva quienes lo revisan y coincide, coincidió pues las pertenencias que habían robado de este vehículo y pues que era la misma persona al parecer que vieron a través de las cámaras de videovigilancia del C5 y pues esta persona fue puesta a disposición ya de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades como les comentábamos el vehículo pues que fue robado es que las cosas que robaron al interior del vehículo pues está estacionado aquí en la avenida 16 de Septiembre cerca de lo que es este banco a un costado de la Plaza de la República donde pues aquí ya se encuentra acordonada el área ya en espera de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades en contra de esta persona para que se haga la investigación y que pues también sirvan las evidencias de las cámaras de videovigilancia pues es la información, es la información seguidores de Tiempos Noticias lo que está aconteciendo aquí en el Centro Histórico en la avenida 16 de Septiembre ya elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Turística se encuentran ya aquí en el lugar ya tomando conocimiento de lo sucedido seguidores de Tiempos Noticias les invitamos a darle like y a compartir nuestras publicaciones para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado pues es la información que hay hasta el momento en un rato más estaremos subiendo las respectivas imágenes de la persona que fue asegurada ahí en la Glorieta de los Manguitos mejor conocido ahí de Montecristo por avenida López Mateos hasta donde llegamos para grabarles y tomarles evidencia de lo acontecido una vez más les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado, siga enterado de lo que acontece en nuestro estado de Campeche mientras tanto pues ya el lugar se encuentra acordonado para que llegue la Fiscalía General del Estado y así se haga la investigación y se deslinde responsabilidades contra pues el presunto responsable de este robo pues desde aquí nuestra información seguidores de Tiempos Noticias muchísimas gracias a todos los que nos están viendo completamente en vivo una vez más les invitamos a darle like y a compartir nuestra página para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado de Campeche a través de Tiempos Noticias si usted está comiendo en estos momentos pues muy buen provecho ya fin de semana, ya viernes ya pues a disfrutar el fin de semana, a descansar y nosotros pues seguiremos trabajando para traerles la información que pase muy buenas tardes